Le agradezco a la persona que hizo eso, porque es una bendición muy grande. Gracias, gracias para ustedes, que yo se multiplique, que les explique que eso me ha quedado. Para todas las personas que están aquí, bendiciones para ustedes. Vamos a grabar, ¿cómo se hace posible esta chica? Café con pan. ¡Vamos a hacer! Alguien que la puede llevar a repartir. El pan, cuéntenos los panes, si los tienen completos, vayan a darle los panes a todos. ¿Cuánto le ganan a la vista? Ahorita son cuatro, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto serían cinco. ¿Cinco? ¿Cuánto le ganan a la vista? ¿Cuánto le ganan? si, pero pregunto es cuanto llevan alla? cuanto llevo alla? no, nada, cuanto llevo alla ? 4, nada ya llevo la mitad Están preparando el café para cada persona. Seis y siete. Ya leen un café a mi. Un café de mi. ¿Qué es Juan? Muy rico. Ya leen un café. Ya leen un café. Los treinta y seis aquí. Hace falta. Vamos con el café.